¡Suscríbete al canal! Es bastante sencillo pero a la vez difícil y bueno es para llegar a la sala del titán sin tener que abrir la puerta ni nada y para ello vamos a tener que estar subidos arriba del bus con la trampilla mismo de arriba o la escalera y bueno nos tenemos que poner en esta esquina y cuando estamos aquí ya dando la curva aquí en el pueblo en donde está el titán tenemos que saltar aquí y pillar el impulso del bus y una vez que lo hacemos pues llegamos a aquí. Aquí en la sala esta del titán el truco lo hizo psicótica a mí no me salió y como digo es un poquillo chungo porque si no te sale a la primera tienes que volver a esperar a que dé la vuelta al bus otra vez y todo y bueno no. Arriba solamente por dos ventanas las dos que hay y por arriba por el tejado bajan algunos de vez en cuando y una vez que matamos a esto ya haremos una barrera aquí debajo del mapa y bueno nada más. Votar, me gusta, comentar y hasta la próxima.